Hola Speakcuber, el día de hoy tenemos este Megaminz YJ Yuhu Magnético, Megaminz Magnético de YJ también tenemos otros modelos que vamos a verlos en el siguiente vídeo, bueno Speakcuber vamos a hacer la revisión de estos productos de un double skew, un skew de meilong, ambos son meilongs y este es el único YJ de esta revisión, YJ Yuhu Magnético Megaminz, la verdad Moju YJ siempre no me han gustado sus Megaminz siendo sinceros pero vamos a ver si este modelo cambia mi opinión cuál de todos vamos a elegir primero para la revisión a ver pero quiero primero probar en Megaminz la verdad a ver qué tal que tal gira tiene en bolsa es uno de los focos Megaminz que viene en bolsa en realidad casi todos vienen fuera de sus bolsas y a ver si es que bueno eso los protege bastante no para que no tengan rayaduras fíjense también en que tiene esta forma circular que parece un pentagrama algo curioso también que seguramente le ha agregado YJ bien el giro definitivamente ha cambiado mi visión hacia hacia YJ con sus Megaminz yo no soy muy bueno en Megaminz pero definitivamente este Megaminz me parece que le va a gustar a las personas que sí son expertas es magnético hay que aclarar que este Megaminz es magnético y es económico así que espectacular la verdad ya no me acuerdo cómo resolver si gira muy bien este Megaminz la verdad no esperaba que girara tan bien girase también lo que pasa es que en los Megaminz anteriores que yo he probado de YJ y Moju han sido bien duros y la verdad no me gustaron demasiado pero este sí al parecer es muy bueno y como les digo es accesible para cualquier persona entonces bueno vamos a resaltar primero que es lo que tiene este Megaminz de distinto lo primero obviamente es lo que les dije la forma circular que tiene acá la forma lo que forma cada cara un círculo con cada pieza forma un círculo 2 es de que bueno el Megaminz viene bien desajustado bien desajustado es uno de los pocos Megaminz que he visto que vienen bien desajustados ahí lo pueden ver por lo tanto me parece que puede cortar bastante esquinas para ser un Megaminz claro porque los Megaminz tampoco es que corten tantos cortes de esquinas para ser bueno en Megaminz tienes que ser preciso en los cortes ok entonces si yo lo pongo aquí en línea con línea no estoy seguro si corte pero si corta bueno si si corta entonces mi opinión fue equivocada de que los Megaminz no cortan tan bien esquinas estuve equivocado este corta perfectamente la verdad no he probado el Galaxy ni otros modelos así a profundidad entonces no he probado su corte de esquinas y no sé si es que cortan igual que este producto pero vamos a exigirle un poco más ya no lo voy a poner a línea con línea sino voy a poner un poquito más y con sufrimiento lo hace pero 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 si lo hace así que eso es lo importante este Megaminz no se les va a trabar en lo absoluto aunque quizá al principio se les trabe porque no están acostumbrados a girar un Megaminz en caso de que ustedes sean nuevos en Megaminz pero pero si ustedes ya tienen experiencia no se les va a trabar a mi parecer vamos a ver qué tal giran cuando uno lo desarma porque la manera de desarmar esto es distinta a la de un 3x3 normal esto se gira así y para desarmarlo también tiene que ser cómodo para poder practicar y es muy suave la verdad esto no sé si es porque viene bien lubricado o por el uy es excelente la verdad y tampoco pesa mucho el Megaminz entonces casi lo tiene todo y a un precio muy bueno la verdad entonces si si van a comenzar les recomiendo este Megaminz es excelente excelente entonces bueno yo no lo voy a resolver ahorita porque si no se tardaría todo el video entonces vamos a ver el corte inverso inverso a ver qué tal es ya antes lo había puesto en línea con línea pero no va a cortar inverso no va a tener corte inverso así que vamos a poner un poquito más para no exigirlo tanto ahí ahí sí lo hace creo que es la mitad de lo que corta normalmente hacia aquí hacia arriba si hay que darse cuenta también de que la pieza central es la típica de Moyu que es circular o sea para hacer la tapa circular entonces ya no es parecido a ningún Megaminz la verdad nunca había visto un Megaminz así con esta forma no circular aquí y entonces obviamente los colores sí son parecidos y por qué los colores son iguales en todos los Megaminz porque son 12 colores y entonces ya para cambiarles de colores hay que cambiar totalmente de esquema no entonces eso sería algo para acostumbrarse nuevamente pero claro puedes cambiar por ejemplo el plomo ponerlo en vez del blanco y e inventar tu propio esquema de colores para eso tendrías que desarmar todo el Megaminz cambiarle las tapitas sacarles separarlas y ponerlas con el color que tú quieres bueno me parece que eso ha sido todo por la revisión del Megaminz ahora vamos a pasar con otros modelos ya saben que este producto me ha parecido excelente 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 si la verdad no estoy seguro cuánto es que vaya o sea así es que cuando pase un mes vaya a girar bien igual pero de todas maneras se dan en cuenta que tienen que lubricarlo mantenerlo y todo eso ok no hay que descuidar nuestros cubos bien hay que pasar al siguiente lo último que decir con este Megaminz disculpen es que viene bien tensionado excelente excelente no hay nada que hacer ni setearlo nada 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 de eso sino que viene excelente vamos a pasar por el siguiente que es un daudo skew el de acá y por último vamos a ir por el skew el skew ya todos lo conocen igual el Megaminz pero el skew es muy conocido así que no hay mucho que opinar de esto más que su movimiento pero de este si este es algo extraño la verdad nunca lo había visto aunque se parece mucho a un multi cube de yushin yushin tenía su versión multi cube pero el multi cube tenía un 3x3 adentro este no estoy seguro cuál es su función por el momento yo veo de que gira igual que un que un skew y que ese es su función no pero debe tener algo distinto esto no para que como vea ya se giran los centros si se giran los centros entonces eso no tiene que jaja que interesante ok entonces si es que yo armo un skew normal en estos en estos instantes al parecer no se armaría ¿no? si claro a ver un poquito voy a terminar de armar este tampoco soy bueno en el skew así que voy a demorar pero no todo el video así que este si lo puedo armar uy se me desarmó el giro no es que sea tan bueno pero pero este pero para ser un dabo de skew me parece que justifica ¿no? eso es un cubo de colección así que no van a competir con esto en la vida pues por fin lo armé pero des de cuenta que los centros no se han armado entonces es un detalle ahorita mismo yo no estoy seguro como armarlo no tengo idea porque es la primera vez que toco un dabo de skew pero acá solo falta intercambiar los centros ok ya está armado todo pero falta intercambiar estos centros entonces yo creo que es igual a intercambiar los centros aquí solo que no estoy seguro cómo hacerlo sin necesidad de sin desarmar el cubo no estoy seguro si se arma los centros antes de armar de terminar de armar todo el skew o o viceversa seguramente si es que bueno no creo que sea necesario hacer un tutorial de esto porque como les digo solo es intercambiar los centros y solo hay que descubrirlo nada más pero me parece interesante que le hayan añadido una dificultad al skew porque el skew en sí es algo corto ¿no? claro que para competencias está bien pero para coleccionar añadirle un poco de dificultad me parece perfecto entonces un buen paso para que ustedes puedan coleccionarlo también si son amantes de los skew con más razón todavía vamos a dejarlo así por el momento hasta que pueda aprender a armarlo bien sigamos con el siguiente que es el skew claramente a ver perfecto de acá vamos a aclarar solamente los colores que son los típicos de meilón igual que el anterior skew la textura es mate y el skew es de los típicos skew económicos que hay y de la línea meilón claro no estoy seguro si hay un o hay un paquete de cubos que viene con el skew meilón pero bueno es la primera vez que pruebo yo un skew meilón así que es bueno para ser económico como les digo gira excelente es el equivalente quizá a un yushin little en 3x3 porque el 3x3 yushin little es económico pero excelente excelente este yo creo que es también así no le gana a los mejores skew no es mejor que los dos mejores skew pero me parece que es uno de los mejores skew económicos así que esto yo creo que sería en caso que tú quieras empezar a armar este tipo de de pasos no a ver vamos a desarmarlo no pesa en absoluto pesa tanto no pesa nada y esto es porque meilón tiene esa característica de que sus cubos casi no pesen me ha pasado en otros cubos no así que vamos a ver que tal gira si cumple las expectativas no como para que una persona comience a a curiosear en este en este en esta categoría no es recuerden que es una categoría oficial de la WCA así que con este empieza y luego ya se compra uno mucho mejor si es que les gusta bastante ok acá si no se muy bien como probar el corte de esquina porque no se reconoce muy bien las piezas pero supongo que bueno no se no entonces pero lo que si les digo es que es muy bueno para comenzar este cubo eh de los mejores skew económicos que he probado yo en fin eso ha sido todo por el video de hoy yo espero sinceramente que les guste estos ciclos de videos así que nos estamos viendo y bueno speaker eso es todo por el video de hoy si te ha gustado el video dale a like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video y y y y y y